Una fábrica de hielo se explotó en los últimos días en la zona de Valle Sánchez y esto generó temor además de algunos síntomas en la salud de los vecinos de la zona porque se había liberado gas amoníaco en el lugar. Para hablar del tema nos acompañan dos representantes del sector salud. El doctor Orlando Barrios es presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz y el doctor Nelson Vélez es médico toxicólogo, emergentólogo y miembro del Colegio Médico. A ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Qué características tiene este gas que liberó la explosión y cuán peligroso es para la salud? Gracias, muy buenos días Gabriela. El gas amoníaco es un gas que se utiliza en procesos industriales, es más ligero que el aire, entonces eso facilita digamos su evaporación o su eliminación del medio ambiente. Lógicamente, lógicamente esto va a estar en función de la cantidad de gas liberado, es por darle una cifra, es casi la mitad de más liviano que el aire. Entonces, en el caso del gas amoníaco, en procesos industriales más que todo se lo usa como refrigerante, es decir, para bajar las temperaturas en estos procesos industriales, de ahí digamos que en la fabricación de hielo se lo utilice de manera frecuente. ¿Y qué efectos tiene este gas en la salud? Básicamente es un gas inflamable, corrosivo y sus efectos clínicos van a ser generados como consecuencia de su agente caústico alcalino. Entonces va a actuar básicamente como un irritante pulmonar. ¿Qué reacciones provocan al cuerpo? Básicamente es un gas que tiene la característica de que se absorbe por todas las vías, o sea, por inhalatoria, oral, dérmica. Entonces, de acuerdo a la vía de ingreso, la vía de exposición, en este caso si es inhalatoria, inicialmente hay que causar un síndrome irritativo, como rinitis, tos, lagrimeo. Si el cuadro es moderado, se acompaña de broncoespasmo, dolor orofaringeo. Y si el cuadro es severo, se puede aparecer un edema agudo de pulmón, no cardiogénico, un distraje respiratorio, un edema de blote. ¿Deja secuelas? Deja secuelas si el cuadro es grave, si la afección es grave, si la exposición es prolongada y las concentraciones del gas son obviamente en concentraciones tóxicas. Esto habitualmente es cuando la concentración medido en unidades de partículas por millón, rebasa las 300 partículas por millón. ¿Cuánto tiempo queda en el ambiente? Dependiendo de la cantidad liberada al medio ambiente, en realidad es muy poco, muy breve el tiempo. Es difícil, por decir, tratar de cuantificar el gas amoníaco en el medio ambiente. Porque los vecinos inmediatamente después de la explosión, al sentir esa sofocación del ambiente, evacuaron sus hogares. Estuvieron más de 12 horas, incluso casi todo un día fuera de sus hogares. ¿Ahora pueden volver tranquilos? ¿No hay riesgos para su salud? En realidad, como dice el doctor Galvis, es un gas irritante que, más que todo, al ser inhalado por vías respiratorias, a nivel de la mucosa respiratoria, digamos, se siente. O sea, es un gas penetrante, un olor bastante fuerte. Entonces, eso fue lo que, justamente por la explosión, o sea, fue liberado de una manera brusca. Entonces, eso se liberó al medio ambiente y, al margen, digamos, el sonido de la explosión al amor al vecindario. Y, más que todo, por una precaución, digamos, de salud pública, es que se hizo ese acordonamiento y el tratar de poner agua en recaudo, digamos, al vecindario. ¿Se extiende rápidamente este gas? Se extiende, se disipa rápidamente, justamente por esa cualidad que tiene de ser, tener una densidad menor que la del aire. ¿A qué distancia, más o menos, puede llegar a sentirse del punto de donde explotó? Todo eso está en función de la cantidad liberada, pero la tendencia del gas es a elevarse hacia la atmósfera. O sea, no es a diseminarse de una manera lateral, sino hacia arriba. Entonces, el efecto a nivel de la superficie terrestre, digamos, es mínimo y rápido, digamos. O sea, se disemina de una manera bastante rápida en función a la cantidad liberada. En este caso es una fábrica pequeña, entonces la cantidad liberada no ha sido mucha y eso facilita su evaporación, digamos. Para garantizar la mínima afectación a la salud hay algunos alimentos que deban o no deban comer estas personas que inhalaron el gas. Tal vez los niños, las personas mayores, aquellos que tienen alguna enfermedad deben tener cuidados especiales. Básicamente en este caso puntual hubo la vía de posición, francamente fue inhalatoria. Entonces, los síntomas iniciales básicamente van a tener manifestaciones respiratorias de tipo obstructivo. En este caso los niños que ya tenían previamente un antecedente de una alteración del paréntesis pulmonar, tipo una bronquiolitis, una tráqueo bronquitis, serían básicamente los más afectados, igual que los ancianos. Si los pacientes, digamos, las personas siguen con manifestaciones respiratorias, el tratamiento es meramente sintomático. No existe un antídoto. Esta sustancia básicamente no es una sustancia carcinogénica, no tiene alteraciones de la reproducción, de la embriogénesis. El tratamiento es meramente sintomático y se enfoca básicamente en los primeros auxilios. En el lugar del accidente, el soporte vital básico, que básicamente sería la aplicación de suplementos de oxígeno y tratamiento para los síntomas que tiene el paciente. Ahora, si el cuadro deja eventualmente una secuela, si es un paciente que tiene una exposición severa, en estos casos, bueno, obviamente el enfoque clínico es neumonológico por la vía inhalatoria. Entonces, ahí básicamente se harán las pruebas de función pulmonar, las capacidades pulmonares por una espirometría y se va a lograr básicamente el tema del tratamiento. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por la explicación. Continuamos con más en la revista para hablar de la cita que usted tiene esta noche en la red.